hola buenas tardes el día de hoy vamos a revisar cómo generar el txt de los libros de inventarios y balance pero ahora vamos a enfocarnos justamente en los libros que se generan los detalles del activo como bien tenemos cuenta la contabilidad se presenta el activo pasivo y patrimonio vamos a tocar ahora cómo generar estas cuentas de detalles de activo y cómo se ven en odú para eso nos vamos a ir a informes play y nos vamos a play inventarios y balance por favor detalles y anexos de cuentas y dale clic por favor el del 2022 aquí regresa lo borrador por favor y vuelve a generar el reporte ok aquí vimos que ya se cargó la información que hicimos en la parte izquierda en la parte izquierda vas a ver que dentro de tu formulario tienes unos campos que son campos que tú vas a ir cargando tenemos la fecha de inicio por el cual nosotros vamos a colocar la fecha fin como si bien sabe estos libros se generan de forma anual por lo que la fecha fin y fecha de inicio vamos a trabajar por año estado de envío se entiende que es empresa o entidad operativa porque la tenemos en operatividad el generado el eso se genera automático y vamos a ver dos campos adicionales en el campo catálogo de estado financiero corresponde la tabla 22 es una por el cual nosotros vamos a identificar cuál es el catálogo que nosotros debemos colocar en este caso vamos a utilizar el sector diversa porque es el que mayormente las empresas utiliza si tú utilizas otro catálogo bueno es cuestión de que se te carga hay que cargar el rubro hay que cargar los rubros en específico de ese catálogo y indicarlo aquí y por último donde dice oportunidad de presentación de los informes financieros corresponde al momento por el cual yo presento estos informes financieros como estamos ahorita por ejemplo el periodo de declaraciones anuales esto nos ayuda pues yo aparte todas algunas empresas están obligadas a presentar esto bueno ya lo tenemos disponible cuestión de solamente de contar con la suscripción de ganemos y listo ya tienes disponible para generarte estos libros que son obligados para aquellas empresas que presentan contabilidad completa muy bien entonces ábrete por favor vamos a revisar ahora los como te indique los reportes que generamos para el tema de los activos para eso tenemos el libro de efectivo y equivalente al efectivo por favor muy bien este libro de efectivo y equivalente al efectivo me va a mostrar todo lo que está en mi cuenta 10 ok es decir todo el bloque de cuentas de banco y efectivo que vamos a hacer nosotros vamos a corroborar que esta información por lo menos esté copiada o sea que esté presente este se pueda visualizar y que sea correcta como hacemos eso sencillo nos vamos a ir a otro por favor y en otra pantalla vamos a duplicar la información en esta pantalla te vas a ir a contabilidad y vas a irte a contabilidad libro mayor ok luego de acá vas a irte a donde dice filtros y vas a colocar fecha por favor fecha añadir filtro personalizado fecha búscate por favor antes de está antes del primero de enero del dos mil veintitrés ok entonces ahora sí en la parte izquierda búscate solamente la cuenta 10 10 41.001 indica que el balance es decir al cierre de tu ejercicio del 2022 presenta un valor de 1.433.81 vamos a corroborar que esa información esté en nuestro reporte cómo hacemos eso vámonos a nuestro reporte y en efecto vemos que la cuenta 10 41 001 que es el segundo registro presenta 1.433.81 que estoy intuyendo yo yo estoy intuyendo que toda la información que está trayendo meodú es la correcta es la que yo voy a presentar en mi libro no hay más nada que revisar no hay más nada que objetar y lo que voy a hacer ahora es cerrarlo y ya doy copia fiel de que toda la información que se está generando de acá va a presentarse con cual como está en mi modo ok cómo se configura esto bueno la configuración tenemos un manual disponible para que tú puedas hacer tu configuración pero la configuración se basa netamente del libro de caja y bancos como es un libro directo netamente de contabilidad en los libros de justamente hay un libro llamado caja y bancos la configuración que se necesita para realizar el libro caja y banco es la misma configuración que se necesita realizar acá por ende no voy a entrar a mucho detalle porque ya hemos visto en varias oportunidades y en varias sesiones como poder nosotros generar este libro muy bien ahora vamos a partir a revisar el otro reporte en este caso el 3.3 entonces para eso nos vamos a ir a la otra pestaña de edu y vamos a revisar el 3.3 está arriba ahí está perdón dale por favor ábrelo muy bien que te va a mostrar acá acá te va a mostrar todo lo que está pendiente en tu contabilidad por cobrar ok como es eso vámonos a y ahora vámonos a la cuenta 12 y en esta cuenta 12 por favor filtra por lo no conciliado muy bien ahora sí vamos a revisar por ejemplo vemos que la 12 11.001 tiene un valor un bala en el balance es decir aquí te muestra 328.04 por favor revísate aquí a ver si en efecto trae eso lo que te estoy indicando como hacemos nos vamos a utilizar los filtros que maneja el excel por favor y en donde dice cuenta contable vamos a utilizar vamos a buscar la 12 11 muy bien cuánto te suma eso si nosotros en la cuenta en la en la columna jota aplicamos una autosuma cuánto nos va a dar nos va a dar 328.04 esa información es la copia fiel de nuestro odú bueno vamos a revisarlo ahí vemos que están las no emitidas vemos ábrete por favor las no emitidas y en efecto vemos esa información ahí estoy viendo en el reporte mete por favor al reporte estoy visualizando que te aparece un 100 y un menos 100 porque está sucediendo esto puede ser que esté mal conciliado alguna cosa que no se esté mostrando aquí correctamente ok no se está no se esté mostrando en tu contabilidad tu libro mayor vámonos un momento a nuestro libro mayor por favor vete a filtros quítalo no conciliado ok bajo un momento baja vámonos un momento al reporte por favor dice el filtro aquí y vámonos ahora a audio coge la 12 11 por favor vamos ahora a corroborar esa cuenta 12 vámonos por favor a la otra pestaña de edu y vete a tu libro mayor y en tu libro mayor ajá contabilidad por favor exacto aquí está y filtrate por favor lo no conciliado muy bien y agrupa en filtros tráetelo publicado en tipo pública publicado arriba muy bien entonces te das cuenta que la información está mostrando o du con lo que te está mostrando el reporte vamos a corroborar ahora nuevamente vamos a corroborar ahora la 12 12 0 0 1 si vemos la 12 12 0 0 1 aquí vemos varia información pero cuánto suma todo eso ok 40 mil 521.28 y eso nos da eso no nos da audo 38 mil 386.35 a ver baja el reporte por favor que no está trayendo vamos a revisar vete por favor agrúpalo por socio este momento el reporte filtra primero vamos a hacer una cosa en la columna h ahí búscate por favor consultoría los lab ahí está el segundo ok vamos a corroborar con lo du ok ahí vemos que la información si la está trayendo vamos a corroborar el otro cierra consultoría los lab y vamos a corroborar ahora ese que dice ahí vamos a corroborar a ver dónde puede ser que esté faltando ok a ver dale un momento a filtros quita lo publicado a ver, a ver, a ver acá ¿El reporte? 13.40. A ver, vete un momento a UDU. Donde dice filtro, por favor, quítalo no conciliado. A ver, baja. Por favor, ingresa a la conciliación 70.71. Dale clic, por favor. Correcto. Y ahora vete a la 100. Vete, por favor, al asiento contable. Ah, está revertido. ¿Y cuándo fue revertido? Vamos a revisar. Ajá, fue revertido el 26 de enero del 2023. Entonces, nosotros debemos ir. Vete, por favor, al libro mayor. Entonces, aquí no podemos filtrar por lo no conciliado. Debemos hacer filtro. Búscate añadir filtro personalizado. A ver. Búscate uno fecha. Fecha de, no, factura de conciliación. A ver. Selecciona esas facturas de conciliación. Vamos a hacer. Vete, por favor, a contabilidad. Vete, por favor, a informes. Informes. Abajo el final, abajo, baja. Notas y anexo, dale clic. Y te vas a traer desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2022. Ahí es donde dice agregar línea. Dale clic, por favor. Y dale donde dice, seleccionalos a todo. Seleccionar todo. Seleccionar. Abajo, seleccionar. Perdón, fecha de inicio coloca del 1 de enero del 2022. Ahora, descargar en Excel. Ahora, descargar en Excel. Reporte de notas y anexos, por favor. ¿Por qué estoy viendo que no podemos utilizar a Odoo? Porque al momento que yo le diga que me traigan lo no conciliado, si hay conciliaciones que se ejecutaron en el 2023, no las voy a poder ver. ¿Por qué? Porque el reporte está bien. Que me traiga esa factura que yo tengo, esa factura de, vámonos a Odoo, vámonos al reporte. Ahí, si te das cuenta, esa factura del reporte del libro, del reporte del libro que acabas de generar, el reporte del libro que acabas de generar, esto 33.83 sí debe de quedarte como pendiente, porque al cierre del ejercicio 2022 te queda pendiente. ¿Entiendes la lógica de por qué está quedando acá esto 33.83? Porque obviamente la conciliación se te cruza en el 2023. Pero en el roto reporte que tú acabas de generar ahorita, si tú bajas y te buscas, baja, sigo bajando, búscate la cuenta 12.12. Ahí está, mira, ves, que te va a quedar igual los 33.83. ¿Cuánto te tiene? Mira, ves, ve el valor, 40, 521.80. Lo está haciendo, 40, 521.28. Vamos ahora a, ajá, y, no, no, en el reporte, en el reporte que estás ahorita generando. Quítate, por favor, ese filtro. El filtro de la columna H. Y quédate con el filtro de la columna B. No, no, ahora tienes que quitar el filtro de la columna H y quedarte con el filtro de la columna B. Con la cuenta 12.12.001. 12.12.001. Quita la 12.11. Ajá. Suma todo. Suma todo. 40.521.28. Ajá, entonces, estás viendo que la información que estás generando acá es la misma información que te estás generando en el otro reporte y entiendes por qué Nodud te está trayendo, no te está trayendo el 33.83. ¿Se entiende? Ok. El libro te va a traer, como acabas de ver, te va a traer toda la información que está ahí. Y entonces, súmalo, por favor. Suma todo esto. Gracias. Ok. Eso te cuadra a ti, por casualidad, con tu reporte, con tu otro reporte. Ajá, búscate, por favor, esa 14. Ajá. Búscate, por favor, esa 14. Gracias. Su know. Gracias. Tienes que sumar todas las cuentas 14, date cuenta que arriba tienes una 14, esas 286 en negativo tienen que sumarse, ese valor de los 975 también deben de sumarse. Todas tus cuentas 14 deben ser sumadas. ¿Y cuánto te está dando allá abajo en tu otro reporte? ¿Y ese negativo por qué no la estás sumando en los 286? Ajá, ¿y cuánto te da ahora? ¿Ese valor cuánto te da? Genial, estás cuadrada, perfecto. Muy bien. Entonces vemos que la información que te genera UDU es tal cual la misma que genera el reporte de notas y anexos y es la misma información que te genera el libro contable. Ahora vamos a generarnos el 3.5. ¿Qué? Muy bien. Suma entonces todo, por favor. Ahí tienes que sumar todo lo que es el 16. Y 17. Suma todo lo que sea 16 y 17. Y 17. Suma todo lo que sea 16 y 17. No, se está sumando uno que no deberías. Ajá, ¿cuánto te da? 51.300 y eso te da con lo otro, con lo que tienes aquí. Y esos 6.000 lo sumaste y esos 30.000 lo sumaste. Y 有 кон и 17.000 lo sumaste. Y así, 06.000 lo sumaste. Ac cast. Perfecto. Entonces, vamos ahora a generar el 3.6. Bueno, el 3.6 no te va a generar nada porque no tenemos nada al castigo, al incobrable. Ok. Y entonces vamos a finalizar el día de hoy este taller porque... Gracias por ver el video.